Una denuncia realmente muy fuerte de una chica que se llama Leila. Leila es fiscal de la Libertad de Avanza en la provincia de Formosa, completamente comprometida con el espacio de Javier Milei. Y Leila se había tomado el compromiso de cuidar, custodiar los votos de los candidatos de Javier Milei. Gerardo González para diputado nacional y Francisco Paoltroni para senador nacional. ¿Y qué denuncia Leila? Acoso sexual y laboral de parte de Gerardo González, el candidato a diputado nacional de Javier Milei. Y el encubrimiento de todo el partido de la Libertad de Avanza en Formosa, puntualmente encabezado por Paoltroni, el candidato a senador de Javier Milei en esa provincia, que la dejaron completamente sola ante la denuncia que ella hizo, tanto en la justicia como públicamente en sus redes sociales. Y acá simplemente hay que preguntarse, ¿estos son los representantes que quieren que estén para ser su voz en el Congreso de la Nación?